No más quieren que el esposo les esté dando dinero para sus vanidades Y para irse al café con sus amigas y al esposo lo tienen abandonado Le deben preparar su lonche, porque si no ya les van a dar menos dinero Porque como tienen que gastar en la calle No más andan de vagas Y debe obedecer al esposo, si el esposo no los deja salir no salgan Porque no más van al chisme Y a que las mujeres empiecen a contar intimidades y puras tonterías ¿Verdad que sí? Yo las he escuchado todo lo que platican, puras barbaridades ¿Verdad que sí? Ojalá y fueran a la iglesia a rezar, a adorar al santísimo No más van a los cafecitos a hablar unas de otras y de los esposos a quejarse Oiga, ¿y el alcohol? Y también el que toma alcohol se le meten 12 demonios Ándele Bueno, antes para decirle a mi señora La mujer debe obedecer al esposo, menos en lo malo Si el esposo los pone a hacer cosas contrarias a los 10 mandamientos, en eso no Oiga, pero uno es el que manda, ¿no? La mujer fue sacada del hombre, no de la costilla de Adán Dice Primera de Corintios 11 La mujer es para el hombre, no el hombre para la mujer Ustedes traen al hombre como su gatito Sí Y ya me dijeron otras que hasta los chantajean con el sexo Sí Qué malo, ¿eh? Es correcto Qué malo que ustedes estén comportando a Piel que una prostituta Yo no digo usted señora No Pero me han dicho de otros casos que hasta los chantajean, no, pues ahora no hay Ahora no hubo Ahora no hubo Y ahí tienen al esposo a Piel que un gato, que un animal Todo eso lleva al infierno, sí Tienen que corregirse y obedecer a su esposo Y no andar tanto en la calle Porque andan en la calle y andan en mayones Andan todas encueradas provocando el adulterio No mames señora Con sus pinches videos y las mamadas que dice A cualquiera se le quitan las ganas de casarse, no chingue Ay, que hay que levantarse a hacer el lonche al marido Pues levántese usted señora, porque yo soy como el chuma Yo no me levanto temprano Pero bueno, por ahí no tenemos problema Mi viejo va a trabajar en la noche, así que no hay pedo Eso es que el hombre manda ¿Dónde sacó usted esa mamá? A ver, dígame usted, ¿qué hombre es el que manda en su casa? Ninguno señora Ninguno manda en su casa La mujer es la que manda Ellos lo único que dicen es, sí mi amor Tienen la última palabra, sí mi amor Pero la que manda, a ver, usted tráigame uno Que manda en su casa, no mame Y luego, ay, es que hasta le condicionan el delicioso A huevos señora Porque si le da mucho Se hacen muy mamones Entonces hay que darles y quitarles A darles y quitarles Y si se portan mal, ni madres No hay delicioso señora Así que no mame No me ande dando esos consejos Porque si no, usted va a ser la culpable De que no me case Pero de todas maneras le voy a preguntar a mi viejo A ver qué piensa el lobo Y a ver, si depende de lo que él me diga Me caso, no me caso Con sus consejos Pues no me caso, no mame No me caso, no me caso